Hola amigos, antes de empezar seré muy muy breve, ¿vale? Tenemos un nuevo torneo organizado por Imagine Arena Master, el MVP ETC ¿Vale? Tenemos un nuevo torneo para Playstation y tendréis abajo el enlace para que podáis inscribiros, ¿vale? Habrá premios, obviamente tenemos el clasificatorio dentro de unos días, así que daros mucha prisa ¿Vale? El día 26 de febrero será el primer clasificatorio El día 5 de marzo tendréis otro, por si acaso el día 12 como veis tendréis otro Y por último el día 19 tendréis otro Podéis inscribiros en todos los clasificatorios posibles, ¿vale? Tenemos por aquí todo esto en este caso Hola, ¿qué tal? Soy yo Sí, esa barba no es la que tengo actualmente porque es la antigua Pero bueno, tenemos el tema del clasificatorio y también tendremos el tema de los premios justamente por aquí ¿Vale? Primer premio 2.000 euros, segundo premio 1.000 euros Ya sabéis, mucho gusto a todo el mundo Inscribanse amigos, para que luego digan que no se hace nada para el tema de consolas Aquí tenéis el primer torneo del año En este caso es para Playstation, así que hay mucho más que decir Ahora sí que sí, os dejo con el año número 7 de Rainbow Six Siege Un placer, inscribanse, adiós Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y ahora sí que sí, vamos con todos los cambios que hay en el año número 7 No voy a decir el tema de cuándo vienen porque ya lo he explicado en otros vídeos Así que bueno, desde ya agradecería obviamente un buen ratito de 5.000 likes para más videos como estos Y en fin, vamos a ver todos los cambios que se vendrán en el año número 7 Para empezar vamos a ir con el tema de lo más jugoso que esto muy poca gente lo ha visto Pero bueno, ideas y rewards que podrían venir en este año número 7 Lo digo, que podrían venir, también puede que no vengan, ¿vale? Pero bueno, Bandit sufriría un cambio En este caso podrías poner varios Bandit, es decir varias baterías En una misma posición, podrías poner 2, 3, 4 Bandit si quisieras En la misma pared fortificada, ¿vale? Tal cual Doca Evi tendría rewards muy pequeños Aunque en este caso no lo han especificado muy bien que es lo que tendría Acero le cambiaría en el tema de las cámaras ¿El cómo? No lo sé, solamente tengo al que he apuntado como Cámara manualmente Esto no sé a qué se refiere, la verdad, porque no me acuerdo No me voy a engañaros, la verdad Pero bueno, Valkyria En este caso, como ya sabéis, el cambio que le haría a Valkyria Y en este caso a todos los operadores con cámaras Es que cuando tú tirases la cámara afuera, pues En fin, eso lo explicaré más adelante, ¿vale? Tendrías 10 segundos A los 10 segundos esa cámara exterior se rompería ¿Vale? Thatcher van a hacer un pequeño rework Aunque no rework, más bien le van a hacer un pequeño cambio a Thatcher ¿Vale? Durante este año 7 O puede ser que no, como dije al principio ¿Vale? Quieren hacer que no sea tan fácil de usar Que no sea tan importante o tan útil sin exponerse ¿Por qué? Porque solamente Thatcher tira una granada Pen Y desestabilita todo lo que haya ¿Vale? Y no tiene literalmente ningún riesgo en este caso También tendríamos un nuevo dispositivo Aunque esto es simplemente una idea No sé si sabéis si va a implementarse Pero bueno, tendríamos un dispositivo Que sería como una granada Pen de Thatcher Como es decir, como un pulso electromagnético de Thatcher Es decir, como una granada de Thatcher ¿Vale? Es que así de sencillo ¿Vale? En este caso sería un dispositivo para los atacantes Aunque solamente está esto Una idea, ¿vale? Es así de sencillo Gente, tendríamos nuevo mapa irlandés ¿Vale? En este caso la temporada número 1 Que sería el mapa este de Castillo Aunque vendría a mitad de temporada Tendríamos un nuevo operador llamado Azami Tendríamos un nuevo Recur Que en este caso el de Gojo Tendríamos, como ya hemos dicho durante todos estos vídeos Dos nuevos Gear Pass Tendríamos así es Vuelven de nuevo los Gear Pass Es decir, los pases de años Y tendríamos dos El normal que vendría con cuatro nuevos operadores Más cuatro Battle Pass Más un bundle exclusivo de As En el otro que es el Gear Pass Premium ¿Vale? El Gear 7 Premium Pass O el Gear 7 Premium Pass Como queréis llamarlo Tendríamos cuatro operadores Cuatro Battle Pass Bundle de As Set de Valkyria Una esquina exótica Para Valkyria Y 20 niveles para cada pase De Battle Pass ¿Vale? Eso en cada uno de ellos También tendríamos El modo Deathmatch Que viene en la primera temporada Tendríamos el modo Repetición En consola También vendría El tema Esto es muy guay En la primera temporada De este año Es decir, desde la temporada número 1 Del año 7 Tendríamos la elección De miras ¿A qué me refiero con esto? Tendríamos todas las miras En todas las armas principales Esto lo he explicado en vídeos anteriores Pero lo vuelvo a explicar Si tú, por ejemplo Si tu operador tiene una mira 2.5 Ese operador tendrá Todas las miras 2.5 Que hay en el juego Si tu operador tiene una mira 1.0 Tendrá todas las miras 1.0 Que hay en el juego ¿Vale? Si tu operador no tiene una mira 2.5 No tendrá ninguna mira 2.5 ¿Vale? Así de sencillo Si tiene esa clase de mira Tendrá todas esas variantes ¿Vale? Así de fácil También tendremos el Repic de atacantes ¿Qué es esto? Es el hecho de poder elegir Un atacante En el momento que estás En la fase de preparación Tal cual puedes cambiar tantas veces Como quieras de atacante ¿Vale? En este caso durante la fase de preparación Es decir, durante la fase de droneo También tendremos Como hemos dicho antes Con el tema de Valkyria Cambios en las cámaras exteriores ¿A qué se hace con este cambio? En el momento que una cámara defensora Entre en el exterior O mejor dicho Bueno, salga al exterior Tardará 10 segundos En das activarse Por ejemplo Valkyria Tira una cámara fuera Para ver información A los 10 segundos De haberse lanzado esa cámara De haberse colocado Se destruirá Tal cual Bueno, no se destruye Sino que se deshabilita Pueden ir fuera a cogerla Pero en principio se deshabilita ¿Vale? Implementan gente Una muy buena noticia Implementan el Foe en consola Así es Tendréis El tema del campo visual Para poder elegirlo en consola Hasta un máximo de 90 Como tenemos actualmente en PC También tendremos El tema del campo de tiro Que eso vendrá La temporada número 2 Tendremos un campo de tiro En el cual podremos estar Practicando recoils De más distancia Tema de armas Tema de personajes Tema de todo ¿Vale? Simplemente hará también Una especie de guías De operadores Llamada Operator Gear Tips Operator Tips ¿Vale? Que serán unas pequeñas Mini guías Dentro del juego Para cada operador Para aquellos jugadores Que no sean tan avanzados Es decir Para jugadores Novatos o principiantes La temporada número 3 Tendremos las Ranked 2.0 Unas Ranked en las cuales Ya hemos estado explicándolo igualmente Pero bueno Un pequeño resumen Es que todo el mundo empieza Desde el rango más bajo Y va subiendo escalando Todos los rangos son 100 puntos ¿Vale? Así que Bastante guay Tendremos la temporada número 4 Modos arcades permanentes Es decir Para siempre Eventos como Mejor dicho Modos de juego como Golden Gun El de modo Headshot Vendrían temporalmente Bueno temporalmente Vendrían cada X tiempo Y irían cambiando Pero tendríamos esos modos Para siempre ¿Vale? Bastante guay Ya que siempre tendríamos modos A los que jugar En Rainbow Six Siege Tenemos En este caso Tendremos en la temporada Número 3 Si no recuerdo mal Un modo Perdón Un nuevo mapa Para el modo Deathmatch En este caso Este mapa sería un mapa griego Y sería un mapa De hecho desde cero Un mapa totalmente nuevo Para Rainbow Six Siege Aunque como he dicho Solo sería para el modo de juego De Deathmatch Tendríamos en la cuarta temporada El sistema de reputación Es decir Si te portas bien en el juego A nivel de comportamiento De pues eso De ser tóxico y tal Si te portas bien Tendrías recompensas Si te portas mal Tendrías sanciones Simple ¿Vale? Y por último El tema del crossplay Crossprogression Esto ya lo he comentado Durante el vídeo anterior Tal y cual Aunque esto haré un vídeo Otro día Dando un poco más Mi opinión acerca de esto Pero bueno Crossplay y crossprogression Vendrá en la temporada Número 4 O eso se supone ¿Vale? Gente Vídeo bastante cortito Pero tenemos todos los cambios Del año 7 Como habéis visto Justamente al principio Tenemos un torneo Abierto actualmente Para Playstation Es totalmente gratis Participar Y hay premios en juego ¿Cuánto? 2000 euros para el primero Y 1000 euros para el segundo Hay diferentes torneos Os hemos dicho diferentes fechas Para inscribirse Así que inscríbete En todas las fechas posibles Así tendrás más posibilidades Tal cual ¿Vale? Gente Estaré casteando Tanto la semi como la final Si no recuerdo mal Y nada más Un placer Un buen deseo Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Por supuesto Déjame en los comentarios Tu opinión Al respecto de todo esto Que hemos hablado justamente por aquí Un placer Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!